Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua finalizaron su reunión ordinaria anual, donde abordaron la crisis sociopolítica del país. Por el momento no acordaron brindar un mensaje a la nación por las festividades de fin de año, como lo han hecho en años anteriores. Como es la asamblea, al final abordamos todos los temas de pastoral, y también un poco en la realidad, a nivel de cada dióceso, cómo va. ¿Acordaron dar un mensaje a la ciudadanía? Posiblemente, sí. ¿No hay consenso? No, creo que sí, pero vamos a ver cuándo está listo. Ahora, el presidente Ortega lo llamó esquizofrénicos y sepulcros brancleados. Bueno, no lo escuché yo, pero bueno, esa es cosa de allá, su situación, ¿verdad? Estaba viviendo internamente, ya a quien, ¿verdad? Cada quien juzga por lo que dice. ¿Van a hacer un llamado a la paz en este tiempo de Navidad? Sí, exacto. Bueno, la paz, de amor, justicia y conocimiento de la realidad también. ¿Todavía no hay entonces acuerdo para una carta pastoral? Bueno, más una carta de animar a la población, la esperanza, la paz. Gracias, Monseñor. Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica desde abril del año pasado. Los obispos y sacerdotes han jugado un papel muy importante. Se han puesto al lado del sufrimiento del pueblo. El presidente Ortega los ha llamado golpistas, esquizofrénicos y conspiradores. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.